¿Cómo está, profesor Peralta? Qué gusto tenerlo por acá. Gracias, gracias, igualmente. Qué gusto estar por acá. Oiga, ¿qué sucesión de estrella en este estudio? Sí, claro. Oiga, vamos comparación. Oiga, profesor, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Bien el frío? ¿Cómo lo ha tratado? Mire, esta llegada intempestiva de las bajas temperaturas. Hace como una hora atrás, prendí la estufa. Ah, mira, ya. La primera prendida del año. La primera prendida del año. Bueno, está bien. Oiga, estamos conmemorando el Día de la Libertad de Prensa. Correcto. Oiga, habló el presidente de la República en una entrevista radial que tenía que ver con esto. Hizo alusión a aquello. Hicieron unas preguntas sobre, bueno, el Estado, el asunto. Bueno, el gobierno ha tenido ciertos momentos de tensión en todo este tema, ¿no? Sí, sí, hubo unas iniciativas ahí que generaron suplicacia. Exacto, ¿no? Pero bueno, aquí la historia de la libertad de prensa en Chile sería interesante mirarla también porque tiene sus episodios. Sí, además que yo creo que hay una cuestión que se conoce poco, que es que el espacio de la prensa en Chile, en particular en el siglo XIX, cuando se empieza a desarrollar, acá es muy potente. Hay una cantidad y variedad de prensa que es única en el continente. Y es raro porque Chile, cuando empieza el proceso de independencia en toda América, era un país muy atrasado desde ese punto de vista. De hecho, aquí no existía imprenta. O sea, cuando se cita a los honorables para que vayan a la reunión de la primera junta de gobierno, no hay cómo imprimir la invitación. ¡No hay imprenta! ¡No hay imprenta manos! Así no más, sí. O sea, había como una caja con tipos muy picantes, ¿no? Que hacían algunas cosas muy breves. Pero no más, ¿no? La prensa llega ya con carrera en 1811 y empieza a funcionar recién en 1812, en febrero, que es cuando se publica La Aurora de Chile, ¿no? Nuestro primer periódico. Y bueno, eso genera una situación bien curiosa porque en vista de ese atraso nuestro, ¿no? En relación al ámbito de las letras, hace coincidir la llegada de la primera imprenta con el inicio del proceso de la revolución de la independencia. Entonces, la revolución política coincide con la revolución cultural de la imprenta y ambas se alimentan una de otra. Y lo que pasa con la prensa en Chile en esa época, en particular La Aurora y los diarios que van a venir, es que no son como los periódicos que uno conoce ahora, que son periódicos donde se dan noticias, entre otras cosas, ¿no? Se supone que uno se entera de noticias, de novedades, de hechos, ¿no? El horóscopo. También, por supuesto. Pero te dan información, ¿no? Además de entretención, cultura y en fin, y todo lo que uno pueda poner en un medio. Pero básicamente eso. En esa época, no, los periódicos no daban noticias. Eran, por así decirlo, dispositivos para la construcción, y en el caso chileno, súper importante en ese momento, de una esfera pública, porque lo que hacían era entregar al público lector, que era bien poco, elementos de tipo político ideológico de algo que desconocían completamente, que era un sistema político republicano representativo. Nadie tenía idea de eso, excepto muy poca gente, que estaba vinculada con esa cultura y que tenía los libros, que además habían estado prohibidos durante largo tiempo. Entonces, eran dispositivos de construcción de la esfera pública, eran como una caja de herramientas para la ciudadanía, para que entendiera qué era, en qué consistía... Una herramienta de educación cívica. Exacto. De hecho, Camilo Enríquez, que es el primer editor, y entre otras cosas decía de todo, Camilo Enríquez en La Aurora de Chile, dice que la llegada de esta imprenta, a él la denomina La Máquina de la Felicidad. Yo cuando leí eso me pareció muy extraño. Una máquina de la felicidad. Unico Cháil García. Algo así, ¿no? O un libro de Bukowski. Entonces, lo que quiere decir es que la construcción de una esfera pública, un sistema republicano representativo, va a hacer la felicidad al pueblo, porque la va a sacar de la ignorancia, de los curantismos, y va a conocer sus... A romper sus cadenas. Claro, y va a conocer sus derechos, y los va a poder ejercer de manera de crear una sociedad más justa y más libre. En consecuencia, La Máquina de la Felicidad. ¿Qué podría salir mal? Bueno, es lo que nos convoca ahora. Y bueno, a partir de ese momento, el desarrollo de la prensa en Chile es explosivo. Es explosivo. De hecho, cuando se empieza, luego del periodo de la Guerra de la Independencia y todo eso, la construcción de la República, el año 1825, se promulga un decreto en el cual el Estado se hace cargo de la compra de suscripciones de todos los medios de prensa que se creen en Chile de manera de poder sostenerlos económicamente. Mira. Entonces eso... El intervencionismo del Estado. Es que sí, ¿no? El estatismo. El control de los medios. Leviatán. Bueno, y lo que hacen es que, claro, eso financia, porque no había un público elector suficiente, ¿no? Porque las personas alfabetas y que además se interesaran y tuvieran los recursos, no eran muchas. Entonces no había cómo sostenerlos en un mercado, digamos, de prensa, y el Estado se ponía. Pero también de esa manera, efectivamente, controlaba los medios que de repente no les gustaban mucho, se les cortaba la cañería, ¿no? Entonces ahí había una cosa ambigua. Pero lo que sí es efectivo es que hay una explosión de la prensa. Muy potente. Y desde el principio, ya de la época de Camilo Enríquez, empiezan las primeras controversias o conflictos en relación a la censura. Camilo Enríquez es censurado en un momento. Y él se opone vehementemente a esa censura. Y de hecho se termina el famoso Aurora de Chile y se crea un nuevo diario que se llama El Monitero Araucano, que era lo mismo nomás, con otro nombre, para sortear la censura. Entonces hay una tradición muy interesante en libertad de prensa porque como coincide con el proceso de la independencia y como lo que se busca ahí efectivamente es la libertad, ¿no? Del yugo opresor de España y lo que se quiera decir, el inicio de la prensa viene ya con aquello. Debe ser libre, ¿no? Y debe permitir el diálogo político. O sea, para eso está. Así que empezamos ya con eso. Y eso es súper fascinante porque ya avanzando con esta proliferación de la prensa, bueno, durante el gobierno de Portales viene un periodo más represivo y con una disminución de los medios de prensa. Pero en la década del 40, con la llegada de Manuel Bulnes a la presidencia, viene un periodo que podríamos llamar de reconciliación nacional y de nueva explosión de la prensa en Chile. Y ahí se da una coyuntura bien especial que en el contexto hispanoamericano hay este espacio para la prensa en Chile y para la libertad de expresión. De hecho, las leyes de prensa no permiten ningún tipo de censura, sino que lo que sí existe es una regulación en relación a que ciertas publicaciones puedan tener ciertos efectos nocivos. Entonces, ahí, bueno, se aplica la ley. ¿Qué es lo que existe ahora? No hay censura previa. Lo que sí, hay ciertas penas para ciertas publicaciones o informaciones que sean, no sé, francamente mentirosas, manipuladoras, etcétera, etcétera, ese era el escenario. Y en el resto del continente hispanoamericano eso no ocurría y además había un caos político más o menos importante. Por ejemplo, en Argentina estaban sumidos en guerras civiles y en la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Entonces, el espacio de la libertad de prensa ahí no existía. Algo similar en Perú y en buena parte del continente entonces empezó a venir aquí una inmigración extranjera, hispanoamericana, muy potente y en particular Argentina y muy ilustre. O sea, se viene a Chile como refugiado Domingo Justino Sarmiento, se viene a Alberti, se viene Bartolomé Mitre, se viene Vicente Fidel López, todos sujetos de la máxima importancia en Argentina en el espacio cultural y político. Varios de ellos van a ser presidentes de Argentina y colaboran a esto. Entonces, eso genera aquí un espacio muy potente en el ámbito de la prensa y se crean generaciones literarias y ahí es donde surge el personaje que yo quisiera referir. A ver, Francisco Bilbao. Nuevamente. Nuestro amigo Bilbao. Nuestro amigo Francisco. ¿Qué pasa con Bilbao? Él forma parte de una generación joven va a tener 19 años cuando se forma una agrupación que se llama Sociedad Literaria donde va a estar metido también Las Tarrias que va a ser como el jefe, ¿no? Que es un tipo de cerca de 30 años, un hombre joven pero mayor que ellos, Como la generación que viene hacia arriba. Y se largan a publicar medios de prensa, revistas para la instalación de este espacio cultural y se considera la primera generación literaria chilena. Y está Las Tarrias, está Bilbao, está J. Becha y una serie de personajes además de estos argentinos y sujetos de muchas partes del continente. Entonces es un espacio de prensa explosivo y muy vivaz, ¿no? Y muy interesante. Y en ese ámbito Las Tarrias saca una revista de tipo cultural que no leía a nadie, que se llamaba El Crepúsculo. De hecho el nombre yo creo un poco a Jorero. No invitábamos. ¿Cuál es El Crepúsculo? Y bueno, en su segundo año, el 44, en el mes de junio de 1844, se publica un texto de Francisco Bilbao que se llamaba Sociabilidad chilena. Y aparece en esta revista El Crepúsculo el día primero de junio y nadie le hace mucho caso porque en realidad nadie leía la famosa revista, nadie le interesaba demasiado. Se sostenía gracias al auspicio estatal, ¿no? Es decir, no duraba. Y bueno, este texto era una especie de diatriba, un opúsculo como le decían en la época donde él hace una crítica de la sociedad chilena diciendo que la sociedad chilena tiene elementos retardatarios y retrógrados y que son de la herencia católica española y que él apuesta por la modernidad y que la modernidad en este caso está en Francia. Él es un admirador de lo francés y que se debe combatir ese fanatismo religioso que nos tiene a todos sumidos en la oscuridad y que la revolución de la independencia fue política pero los cambios sociales y culturales no han ocurrido y hay que hacerlo. Toma. 19 años. 19 años. ¿De dónde habrá venido la reacción a este escrito? Bueno, a los dos días siguientes aparece un caballero que era fiscal de la corte llamado Don Máximo Mujica que era un sujeto un ultraconservado un ultramontano y da la voz de alarma da la clarinada diciendo de que esto era inaceptable leyó sociabilidad chilena y hace una tremenda denuncia de que esta cuestión no se puede aceptar. Su versión no mira más que su versión perdón con su con su alerta con su campanera alerta digamos todos los demás se enteran de que esto está si no pasa piola si a nadie le interesaba de hecho poca gente la entendía suele pasar eso hoy día también además su lenguaje era un poco raro él escribía de una manera como de iluminado con frases cortas era cuñero Bilbao entonces no es un texto desde el punto de vista filosófico muy orgánico sino que tiene contradicciones pero si muy llamativo tenía sus ganchos estaba lleno de ganchos él sabía hacerlo y hacía alusiones a las sagradas escrituras pero interpretadas en plano moderno entonces le daba en la canilla a los curas y esto genera una reacción satánico como Iron Man mira piensa tú que este fiscal lo denuncia ante la corte en la ley de prensa que permitía denuncias si es que algún escrito se pasaba cierto de rosca y en este caso la acusación es por blasfemia inmoralidad y sedición ¿qué tal? en tercer grado que era el más alto eso era complicado porque sedición era una cuestión política el texto estaba llamando a la subversión inmoralidad quería decir que el texto era en contra de la moral y las buenas costumbres y blasfemia en contra de la iglesia católica las tenía todas y la iglesia me imagino que levantó la voz también absolutamente los púlpitos los curas se volvieron locos que no habían leído ni por si acaso nada el crempúsculo pero bueno pero empiezan a hacer predicas en contra de Bilbao como el anticristo y eso genera de que por ejemplo las personas pasaban frente a la casa de Bilbao y se persinaban y cruzaban la vereda al otro lado y tenía 19 años un estudiante del instituto nacional se volvieron locos y bueno y este máximo Mujica empieza un proceso en contra de Francisco Bilbao por estas acusaciones y bueno usa la ley de prensa pero además mientras se realiza el proceso él considera que el texto debe ser destruido porque debido a todo este escándalo la gente se interesa por supuesto la mejor publicidad posible la mejor es tanto así que la edición se agota y el crepúsculo saca otra y empieza a leerse en todas partes y se convierte en comentario y esto genera una pugna al interior del gobierno que era una alianza liberal conservadora porque Bulnes había venido con estos nuevos aires y había integrado el gobierno liberal y eso abre una fisura de esto que suponía que ya estaba todo bien y arreglado y estábamos todos de acuerdo bueno hace una cuña muy dura y empiezan pugnas al interior del gobierno el ministro del interior Ramón Luis Girarraza apoya a Bilbao las tarres que trabaja el ministerio del interior también apoya a Bilbao por otro lado Mariano Egaña logra que Bilbao sea expulsado del Instituto Nacional y además como quieren destruir esta obra en vista de que se ha convertido en best seller y no hay una ley que permita tal cosa porque la ley de prensa era bastante moderna en el término en que estamos conversando desempolvan porque aún no se había promulgado el código civil menos el penal entonces utilizamos todavía una legislación española muy frondosa y muy caótica entre las leyes de India las doce partidas increíble agarran una norma de 1606 en serio 1606 que condena a la obra sociabilidad chilena a ser quemada en plaza pública por mano de verdugo y lo hacen oye algunos sectores hoy día estarían felices con esa posibilidad de recurrir a ese tipo es que es interesante porque genera esa discusión política y algo que estaba pasando Piola hace que la discusión por la libertad de prensa se convierta en algo importante de hecho tiene que ver con eso porque no solo es el escándalo con Chile sino que tiene resonancia en todo el continente porque es una de las primeras veces en que se produce una controversia pública en relación a un escrito vinculado con el tema de la libertad de prensa que suponía que era un bien muy preciado de la época de la independencia ¿cierto? del horizonte que instalan los próceres de la independencia y esos proyectos pero aquí se está abandonando y como en Chile había un espacio de prensa muy vital bueno se muestra eso perfecto entonces en ese sentido es un hito es un hito continental entonces bueno empieza el proceso y Bilbao decide defenderse solo no 19 años 19 años estudiante del instituto nacional ahora instituto nacional ahí tenía también estudios superiores él era estudiante de filosofía y leyes es expulsado es expulsado de su trabajo trabaja en el recientemente fundado instituto como en el INE de la época también lo echan lo echan de todas partes qué precoz muy joven muy joven y bueno él va ahí a defenderse solito ¿no? y la defensa es fenomenal porque como ha ocurrido todo este escándalo se llena de gente afuera de los tribunales hay plazas repletas y el juicio era cuñero también me imagino era cuñerísimo de hecho traje unos extractos ¿no? de la defensa ante el fiscal Mujica ¿ya? entonces dice el acusado o sea este es Bilbao ¿no? dice pues bien señor fiscal en todo lo que maldecís en todo lo que habéis aglomerado no hay sino la innovación es aquí mi crimen ahora señor fiscal ¿quién sois vos? ¿que hacéis el eco de la sociedad analizada? ¿que os oponéis a la innovación parapetado en las leyes españolas? ¿qué crimen cometéis? el juez señor usted no viene a acriminar al señor fiscal el acusado no acrimino señor juez clasifico solamente la filosofía tiene también su código y este código es eterno la filosofía le asigna el nombre de retrógrado es aquí lo que sois retrógrado es aquí lo que sois el juez al orden no insulte señor acusado el acusado no insulto señor juez digo lo que es el señor fiscal señor fiscal ¿se cree usted insultado por haberle dicho la verdad? el fiscal sonriéndose usted es un ente usted no es capaz de insultar el acusado la ignorancia responde siempre con el sarcasmo de la impotencia el cuñero era un cuñero ese era Bilbao y Bilbao entonces después viaja a Francia ¿no? claro viaja a Francia pero fíjate tú que este juicio que dura 10 días y que va a tener esta resonancia va a terminar de la siguiente manera primero la acusación de sedición es descartada de inmediato porque en realidad nada que ver pero la de blasfemia y de inmoralidad sí y se le condena por blasfemia y inmoralidad en tercer grado a 6 meses de prisión o el pago de una multa de 1200 pesos que en esa época era el sueldo de un año de un profesional entonces si era en cana ¿no? ¿qué iba a hacer? un sujeto podríamos llamar de la clase media entonces y cuando se da sentencia la multitud que está afuera ahí mismo en la plaza hace una colecta y junta la plata y la paga en ese instante sale libre y lo sacan en andas una popularidad absoluta eso da cuenta de la resonancia que tuvo este juicio ¿te fijas? al ver a este joven que además tenía buena pinta tenía este lenguaje ¿no? entonces cuando él vuelve de Francia cuando él vuelve de Francia e inicia este proceso de la sociedad y la igualdad y organiza estas marchas ya contaba con cierta popularidad a propósito de esto exacto y también concierto en cono de aquellos que lo hicieran bueno por supuesto pero había antecedentes ¿no? de este jovencito sí sí absolutamente es muy fascinante y bueno es tanto así que como tú bien dices él se va a Valparaíso en 1844 pensando en que Valparaíso va a tener una situación un poco más tranquila porque quiere una ciudad más cosmopolita que Santiago ¿no? y no sigue digamos este acoso en consecuencia él decide irse a Francia y ahí empieza su aventura revolucionaria francesa bueno al año siguiente en 1846 el gobierno Manuel Bull les dicta una nueva ley de prensa y esta ley de prensa tiene en uno de sus principales artículos que se provía terminantemente que en caso de que un acusado sea condenado al pago de una multa que esa multa sea recolectada entre los presentes y pagada inmediato o sea se podría llamar la ley Bilbao-Mujica la ley Bilbao-Mujica claro totalmente o sea tenemos antecedentes de leyes que digamos por nombre de apellidos es que es ridículo es inmediato bueno esto va a generar es una remitida conservadora a este espacio que había abierto Bulnes a la libertad de expresión a la libertad de prensa y al espacio público y a la cultura afortunadamente en 1876 se va a promulgar una nueva ley de prensa en Chile que va a terminar con cualquier atisbo de censura más moderna absolutamente moderna es tanto así la ley de 1876 que durante la guerra del pacífico muchas informaciones militares eran circuladas en la prensa y Perú y Bolivia se enteraban de los movimientos de las tropas chilenas se enteraban por el diario pero bueno yo quiero decir que nosotros tenemos una tradición y una historia más que una tradición porque la tradición es que se han medio anquilosado una historia de prensa y de luchas por la libertad de prensa y de una gran variedad de prensa muy representativa de sensibilidades de grupos políticos de grupos sociales incluso de inmigrantes de distintos ámbitos muy potente muy poderosa y que yo creo que es bueno sacar la colación de prestigio continental ¿tenemos o tuvimos? bueno yo diría que tuvimos lamentablemente es que la época de dictadura le hizo un gran daño a todo eso no terrible y la recuperación ha sido compleja en el diagnóstico del propio Bilbao digamos se lograron los cambios políticos pero no los cambios sociales me parece un diagnóstico muy actual ¿no? muy actual de los 90 efectivamente sí así es esta historia suena conocida no es circular pero es un espiral un tirabuzón y el profesor un sacacorcho descendiente el profesor se encarga de recordarlo cada jueves ahí en el zona global muchas gracias profe